Ven y selecciona los licores de tu preferencia y disfruta con tus familiares y amigos en un compromiso. Pregunten por nuestra variedad de licores y visítenos en la licorería Samy. Tenemos licores de marca para que disfruten en ocasiones especiales. Tenemos packs de whisky, vodka, ron y pisco. Por favor, ¿me puede dar un brincagona? ¿Puedo dar un brincagona?